Castilla y León asume la sentencia del Tribunal Supremo y fija el toque de queda a las 10 de la noche tras restringir durante un mes la movilidad en esa comunidad a las 8 de la tarde. Una decisión que era de esperar, ya que rompe el margen que el Gobierno establece a las comunidades autónomas para este tipo de restricciones. Tras la polémica generada por la decisión del Tribunal Supremo de suspender el toque de queda a las 8 en Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha comparecido ante los medios para acatar la resolución. Como no puede ser de otra manera, asumimos la decisión del Tribunal Supremo. Aunque teniendo claro que el toque de queda ha sido uno de los elementos fundamentales para frenar la pandemia. Además, ha avanzado que este miércoles se publicará el acuerdo que deja sin efecto el toque de queda a las 8 para establecer uno nuevo. El nuevo toque de queda en Castilla y León será a las 22 horas, entre las 22 horas y las 6 de la mañana, en nuestra comunidad autónoma. De manera complementaria, Mañueco ha señalado que se ha celebrado un Consejo de Gobierno extraordinario en el que se ha adoptado una nueva serie de medidas. Establecer como horario máximo las 20 horas para establecimientos, actividades y servicios que tienen permitida su apertura. Quedan exceptuados aquellas actividades esenciales. Los frentes se acumulan para Mañueco, mientras que la Federación de Hostelería de Castilla y León han lamentado que la Junta cargue de nuevo toda la responsabilidad contra el sector. El Partido Socialista de Castilla y León considera que debe dimitir hoy mismo, tras la decisión del Tribunal Supremo.